Hola a todos y sean bienvenidos al canal de un hincha de River, hecho para los hinchas de River. Y si te gusta el contenido, no olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ningún video con las últimas noticias del más grande. Millos, no se olviden que el 10 de agosto voy a estar sorteando una de estas 3 camisetas que ven acá en pantalla a su libre elección. Si quieren participar, vayan a mi Instagram que hay una publicación con los pasos a seguir para hacerlo. El link va a estar en la caja de descripción. Les deseo muchísima suerte a todos y este sorteo es en forma de agradecimiento a todo el apoyo que me dan. Jorge Carrascal fue procesado por documentación falsa. El Mundo River recibió este jueves una mala noticia. El colombiano Jorge Carrascal fue procesado sin prisión preventiva por presentar documentación falsa, un delito contemplado en el artículo 296 del Código Penal. El jugador, quien prestó declaración indagatoria en las últimas horas, había sido sorprendido el pasado enero por un control policial en la Comuna 13, conformada por los barrios de Núñez, Belgrano y Colegiales. En dicho control, Carrascal presentó una licencia de conducir trucha, lo que llamó la atención de los oficiales y derivó en una investigación judicial. El delito imputado Carrascal prevé una pena de prisión de hasta 6 años, pero en virtud de la ausencia de antecedentes penales en el futbolista y su buen comportamiento, la justicia acordó la suspensión del proceso a prueba, por lo cual la historia se resolvió con una multa económica de 250.000 pesos, que serán destinados a instituciones de bien público. ¿Matías Suárez se pierde el Superclásico? El cordobés sintió anoche una molestia en el aductor izquierdo y encendió las alarmas en River. El delantero pidió el cambio después de una corrida durante la victoria del millonario como visitante a Lanús, en un partido correspondiente a la tercera fecha del campeonato. El atacante, que fue titular en el conjunto que dirige Marcelo Gallardo, fue reemplazado a los 15 minutos del segundo tiempo para el ingreso de Julián Álvarez. Tras la primera evaluación ayer mismo en la cancha de Lanús, el cuerpo médico decidió que esta tarde vaya a hacerse estudios para conocer el grado de la lesión y el plazo de recuperación. Más allá de la importancia que tiene Suárez para River, la gran preocupación pasa por lo que se le viene al equipo del muñeco. Ayer se terminó de confirmar que el partido frente a Boca por los octavos de final de la Copa Argentina se jugará el miércoles que viene en La Plata. Y para llevar tranquilidad a todos los millonarios, esto fue lo que dijo Matías Suárez. Bien, bien, no, la verdad sentí ahí en la última jugada ahí, medio que el autor lo sentía un poquito bien arriba, como una pequeña molestia y bueno, preferí avisar para que no se agrave peor, así que espero que no sea nada. No fue en esa jugada, en esa última jugada, sino que había sido una jugada previa. Una jugada anterior, sí, que había, justo abrí la pierna y sentí ahí un poquito y bueno, después también piqué y ya lo sentí un poquito más duro, así que preferí parar, preferí avisar ahí en el banco para que no sea más grave. Es para preocuparse, vos conocés tu cuerpo, sabés estos dolores como son. Sí, no, no, creo que no, la verdad por eso preferí parar antes que sea más grave, así que espero que no sea nada y que ya mañana me sienta mejor. Un refuerzo surgido del plantel. La goleada de River frente a Lanús en la fortaleza dejó convencido a Gallardo de que tiene material de sobra para pelear la triple competencia. Y es lógico, todos rinden al máximo nivel y dan todo el uno por el otro. Incluso quedó demostrado con Matías Suárez cuando sufrió la molestia en el aductor izquierdo y pidió ser reemplazado para que no se agrave la situación y pueda seguir luchando por los sueños riverplatenses. Pero para el muñeco hubo una actuación que destacó por sobre el resto. A pesar de que no tuvo gol, pero sí volvió a transformarse en asistidor. El 3-0 de River sobre Lanús tuvo actuaciones superlativas por parte de todos los futbolistas, donde Nicolás de la Cruz fue una de las piezas fundamentales. Pero Gallardo sabe que tuvo un actor silencioso y que el hincha volvió a ilusionarse con su bienestar dentro de una cancha. Estando arrinconado sobre la raya y con la marca de dos futbolistas de Lanús, a Jorge Carrascal no se le complicó la situación y pudo salir ileso. Incluso estaba por quedarse sin equilibrio y caerse, pero puso quinta a fondo, se quedó con la pelota y apenas pisó el área, sacó un centro que rechazó el arquero Lucas Acosta y Nico de la Cruz de frente al arco sentenció el partido. Gallardo volvió a apostar por Carrascal, quien había sido muy criticado por los hinchas y por viejas glorias de River, como fue el caso de Elbeto Alonso, quien sostuvo con total dureza que lo único que demostró Carrascal es el beso de la madre que tiene en el cuello. Claramente que las declaraciones del ídolo de River afectaron al colombiano, pero para bien. A partir de ese momento, comenzó a levantar su nivel y el cuerpo técnico de River ya se ilusió. Y a vos millonario, ¿qué te parece esta levantada de Carrascal? Bruno fue una de las grandes figuras en el buen triunfo que River tuvo en el sur. El volante, que fue el autor del primer gol y asistió a Nico de la Cruz en el primero de su doblete, habló con la transmisión oficial y se mostró contento por el presente que vive en el millonario. Y esto fue lo que dijo. Sí, sí, estoy contento, estoy muy contento, pero más que nada estoy contento porque veo a mis compañeros hace mucho tiempo trabajar como lo hacen siempre y es una emoción muy grande. Estoy muy feliz por ello, por nosotros, por el equipo, por el cuerpo técnico, por todos los hinchas que no pueden ir a la cancha todavía, pero lo vamos a estar esperando y ganar en esta cancha tan difícil con un gran equipo es un gran paso adelante para nosotros. ¿Hoy confirmaron lo muy bueno que habían hecho con Argentinos y con Unión? Sí, sí, tratamos de hacerlo. Al principio, los primeros 10-15 minutos nos presionaron alto, nos complicaron un poco y después, por suerte, pudimos abrir el partido y se hizo un poco más grande la cancha para nosotros. Pero, por suerte, nos salió bien el tema de la presión, de seguir presionando alto y cuando tenemos la pelota no apurarnos. Es algo que trabajamos mucho y, por suerte, está saliendo muy bien. Y la exigencia permanente, ¿no? Porque ni tres asedos se relajan, del banco de la orden es seguir igual. Sí, sí, porque entrenamos también de esa forma. Si nos vieran a entrenar, se dan cuenta que jugamos de la misma manera. Entonces, tratamos de siempre ser exigidos, que me exijan a mí, yo exigir a mi compañero de al lado y así entre todos exigirnos para que salgan las cosas que pasan esta noche, por ejemplo. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Se confirmó la salida de otro jugador de River. En las últimas horas, se confirmó la salida de otro jugador del Millonario que no estaba en los planes de Gallardo. A través de un comunicado en las redes sociales, la dirigencia de Instituto de Córdoba presentó como flamante refuerzo a Joaquín Arzura, quien no fue tenido en cuenta por Marcelo Gallardo y llegó a un acuerdo con la gloria. Arzura rescindió su contrato con River y se marchó libre al conjunto cordobés ya que no era tenido en cuenta por el muñeco desde la temporada 2017. Y hasta acá el video de hoy. No olviden darle me gusta, suscribirse y activar la campana. Y también síganme en mi Instagram que le va a estar apareciendo acá en la pantalla. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!